Casi 300 motociclistas salieron a las calles de León para expresar su inconformidad con la iniciativa de reforma al reglamento de policía y vialidad que propone que circulen únicamente por el carril derecho de las vialidades. Fue un recorrido que hicieron ayer jueves 27 de junio a las 7 de la noche desde el estacionamiento de Centro Max. Siguió por Paseo de Jerez, Boulevard La Luz, Francisco Villa, Vicente Valtierra, Antonio Madrazo, Congreso de Chilpancingo, Campestre, Adolfo López Mateos y Juan Alonso de Torres para finalizar en Plaza Mayor. Durante el recorrido los motociclistas respetaron en todo momento señaléticas viales. Con este simulacro la comunidad motociclista intentó visibilizar los peligros que enfrentan a diario al circular por las vialidades y que son mayores al ir solo por el carril derecho como propone la reforma. Esto para hacer un llamado a las autoridades a que reconsideren la iniciativa de reforma que los coloca en una situación vulnerable. Eran integrantes de la Asociación de Motociclistas Unidos de León y argumentan que esta medida representa un riesgo considerable para la seguridad, pues el carril derecho representa una mayor cantidad de obstáculos y peligros, como coladeras sin tapa, manchas de aceite, apertura de puertas de autos estacionados, al igual que ciclistas y peatones que cruzan sin precaución. Además, señalaron que para muchos motociclistas este medio de transporte no solo es un pasatiempo, sino también una herramienta de trabajo o un medio para trasladarse a sus lugares de empleo. De acuerdo con los representantes de motoclubes, obligarlos a circular por el carril derecho incrementa sus tiempos de traslado y aumenta los costos de mantenimiento de las motocicletas. Los bikers también pidieron a las autoridades no juzgar a todo el colectivo por el comportamiento de algunos de los motociclistas.